¡Suscríbete! No importa, no hay nada que quiera comprar Se cerró la puerta y tu sombra bajo el temor Me quedé pensando, yo tengo la sensación De que para ti solo fui una historia más De que desconoces el verbo amar Pensaré que solo fueron cosas de la niñez Que siete años fueron un santiamén Que nunca ganas en la primera vez Pensaré que no me amabas, que jamás importé Que aquella historia solo yo la inventé Que nunca llegaré a saber por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sé que no es momento de echarse a llorar Que si te persigo me voy hacia atrás Tengo un alma rota y un clavo en el corazón Por unas pastillas que puedan calmar mi dolor Ahora las paredes me dan la razón Cuando te marchaste la risa me abandonó Sé que para ti solo fui una historia más Que al girar la esquina podrás olvidar Pensaré que solo fueron cosas de la niñez Que siete años fueron un santiamén Que nunca ganas en la primera vez Pensaré que no me amabas, que jamás importé Que aquella historia solo yo la inventé Que nunca llegué a saber por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pensaré que aquella historia solo fue un beso ayer Que las palabras ya no pueden volver Que nuestra historia hoy se sube en el tren Pensaré que no me amabas, que jamás importé Que aquella historia solo yo la inventé Que nunca llegué a saber por qué ¿Por qué? 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 Muchas gracias